Parece que lo puedo sentir, el aire fresco a la orilla del carrión. Apenas oigo latir tu corazón y lo difícil que es no estar junto a ti. Un paseo por el monte me haría tanto bien, de noche me imagino volver. De día tengo miedo de no poder, allí se encuentra todo lo que más quiero. Bajo la mirada del Cristo del Otero, tumbarme en el sombrillo me haría tanto bien. Encuentros en el soportal, las luces de la tarde a través de la catedral. Y el aire huele a café, lavo las manos y mi conciencia. Si la ciencia me permite volveré siempre a Valencia. Tú sigues bien y cuidan de ti. Parques y árboles se extrañan desde aquí. San Juan de Baños, paseo de salón. Y no hay rebaños de gente al por mayor. Y el orgullo de tener nuestro hospital mío carrión. Encuentros en el soportal, las luces de la tarde a través de la catedral. Y el aire huele a café, lavo las manos y mi conciencia. Si la ciencia me permite volveré siempre a Valencia. Y no hay rebaños de la catedral. Parece que lo puedo sentir. Las peñas bailan y hasta aquí San Antonio. Tan solo puedo rezar desde aquí. Que todo pase y me dejen asistir. Renacer de Valentinos, mano a mano reinventamos. Somos fuertes, ten paciencia. No todo el mundo es de Valencia.